Bienvenidos a la cocina de Norma, los invito a suscribirse a mi canal, compartir mi video y dejar su like, eso me ayuda muchísimo para que más personas me vean y mi canal crezca. Y no olviden activar la campanita para que cada que publique un nuevo video les lleguen las notificaciones, es gratuito. Ya les he compartido mi receta de mermelada de fresa, mermelada de maracuyá, mermelada de guayaba, mermelada de calabaza y naranja y la rica mermelada de ponche de frutas mexicanas. El día de hoy les dejo otra riquísima, vamos a preparar una mermelada de pera y chocolate que es una delicia, se prepara muy fácilmente y queda buenísima. Deseo les agrade, la preparen y la disfruten con su familia o les ayude para sus ventas. Empezamos con nuestra receta. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. La pectina la pueden encontrar en las tiendas grandes de artículos para repostería. Para envasar nuestra mermelada necesitaremos también Si desean realizar una cantidad mayor de mermelada, pueden duplicar o triplicar la receta. Primero vamos a esterilizar el o los frascos que vayamos a utilizar, para realizar un buen envasado y nuestra mermelada se conserve en buen estado por más tiempo. Vamos a colocar los frascos y tapas en una olla con agua, a que los cubra completamente. Cuando suelte el hervor los dejamos por 15 minutos. Pasado ese tiempo los retiramos y colocamos sobre un paño de cocina bien limpio para dejarlos escurrir. Vamos con el siguiente paso. Lavamos muy bien las peras, las pelamos, cortamos a lo largo en cuatro piezas y le retiramos el corazón y las semillas. Conforme las vamos pelando, las colocamos en un recipiente con agua y un poco de jugo de limón, para evitar que se oxiden en lo que las utilizamos. Colamos las peras y las colocamos en una olla. Agregamos agua, yo agregué como litro y medio. Agregamos la rama de canela y la estrella de anís. Llevamos al fuego. Dejamos cocinar hasta que las peras estén suaves. Cuando las peras estén suaves, las colocamos en el vaso de la licuadora. Solo las peras, la rama de canela y la estrella de anís ya no las necesitamos. Agregamos la mitad del azúcar que pide la receta. Y agregamos un poco del agua de la cocción. Un poco, no se excedan. Solo es para ayudar a nuestra licuadora a moler bien. Vamos a licuar. Háganlo tanto como ustedes deseen. Pueden dejar su mermelada muy fina o dejar pequeños trocitos de pera, si es que les agrada. Colocamos el licuado de pera en un recipiente. Agregamos los trocitos de chocolate y mezclamos. Como el licuado de pera está caliente, el chocolate se disolverá muy fácil. Solo es cuestión de mezclar. Listo, ya está completamente integrado el chocolate. Reservamos un momentito. Mezclamos el resto del azúcar con la pectina y reservamos. Vamos con el siguiente paso. Ponemos la mezcla de pera con chocolate en una olla. Y agregamos el azúcar con la pectina. Mezclamos bien a integrar. Agregamos la canela molida, estrella de anís molida, jugo de limón, miel de maíz y mezclamos a emulsionar. Llevamos al fuego moviendo continuamente para que no se pegue al fondo y se queme. A partir de que suelte el hervor, cocinamos aproximadamente por 7 o 10 minutos. Esto va a depender de qué tan espesa deseen su mermelada. Les recomiendo que cuando la estén cocinando sean muy cuidadosos. No dejen de mezclar, ya que si lo hacen, se forman burbujas que al reventar hacen que la mermelada salpique y se pueden quemar. Si mezclan continuamente, no dejan que se formen esas burbujas y evitarán quemarse. Tómenlo en cuenta, por favor. Les muestro la consistencia de mi mermelada. Aún está caliente. Al enfriar, espesará un poco más. Así que para mí, con esta consistencia, está excelente. Agregamos el ron y mezclamos. Este es opcional y lo pueden omitir sin problema. La mermelada está caliente, así que el licor se evapora, pero le dará un toque muy rico. Finalmente, colocamos nuestra mermelada en el frasco que previamente esterilizamos. Tapamos. Colocamos boca abajo nuestra mermelada y la vamos a dejar así sin mover hasta que enfríe completamente. Esto lo hacemos para que se forme vacío en el frasco y nuestra mermelada tenga un tiempo de vida más largo. Claro, si es que no la vamos a consumir inmediatamente. Como pudieron darse cuenta, la mermelada lleva una cantidad muy pequeña de azúcar. Así que, aún realizando un buen envasado, le recomiendo consumirla máximo en dos meses. Puede ser que dure un poco más de tiempo. Honestamente, no lo he comprobado. En casa se termina antes, pero al no llevar conservadores y contener una cantidad baja de azúcar, definitivamente su tiempo de anaquel es menor. También le recomiendo que después de abrirla, la conserven siempre en refrigeración. Terminamos. Deseo la preparen y la disfruten muchísimo. Hasta el próximo video. Esta receta, al igual que más de 500, las podrás encontrar escritas en mi blog, La Cocina de Norma. Te dejo el enlace en la cajita de descripción, así como los enlaces a todas mis redes sociales. Si esta receta te gustó, te invito a suscribirte a este canal. Es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo video. Gracias por la visita.